Si te encuentras sola y extrañas mis besos Cierra tus ojitos y recuerda todos los bellos momentos Tantas madrugadas, tanto beso a solas Tanto cariñito, tanto amor bonito, tanto amor de sobra Despiertas pensando, soñando en mis besos Pensando, pensando en un bello recuerdo Cuando tenía tu cuerpo en la playa y la luna Alumbraba la noche en que te hice el amor Tu hermosa princesita llora el mismo diablo Romántico, enfermo y loco por tu amor Terminamos cansados por tantas caricias Yo respire tus besos, tu aliento y tu amor Y ahora que estás tan lejos, no puedo mirarte Se me hace imposible, poderte olvidar Hoy amanecimos abrazados, abusamos del alcohol El alcohol fue la desvelada más hermosa Que hizo crecer mi adicción, mi adicción A tomar y a gozar, sin medida decide el alcohol Es la función perfecta, la mezcla correcta Tu amor y el alcohol Grabaste tus uñas por toda mi espalda Mordiste mi cuerpo, me hiciste vibrar Déjame decirte que estando en la cama Eres más traviesa, con copas de más Yo no sé, si esté bien Pero quiero invitarte a tomar Quiero emborracharte, a la cama llevarte No lo comes a mal No es tu cuerpo, no es tu pan Corazón no le hay de sangre, muy fina Por cierto, bueno, pa' bailar Reverencia y balanceado Paso español fino, también el passage De un color fuerte, negro y brillante De estampa encolente, que chulo animal Obediente es todo un caballero Que pase perfecto, le ha faltado hablar Cuatro patas que levantan con fina elegancia Cuando va a bailar Tiene el corazón de un niño Pornoble y sencillo, fácil de apreciar Con sentido grande entre los grandes Lo sacó a su padre, fue de donde más Fue su madrón, le llegó a mi cara Que no hubo dinero pa' poder comprar Y que sigan bailando los cuatro Con pa' ver mi grupo adelante Con fleo y cierro pa' caer No creas que voy a rogarte Si te fuiste ya, ni modo No se perdedito en la guerra Me aguito pero no lloro Soy lo más fino en tu historia Que has tenido y no te cobra El H&M Pensaste que no había feria Pa' comprar tus gustos caros Pero miedo que me sobran Nomás te estabas calando Me corrogues con botellas Pa' seguirme emborrachando Sabes, sabes que me vale madre Por mí vete y nunca vuelvas Hay cabos que no hace falta La que se va o la que llega Por las buenas soy tranquila Cariñoso y muy amable Como amigo soy muy fino Como enemigo tu padre Ay, cositas Ni pa' la raja, mijo Tranquilla Y cuando ocupe feria No va mal que de mija Aquí no ha pasado nada Sigo tan hermosa y bella Tan buscado Tan deseado Odiseado por las viejas Si pa' ti fui un pasatiempo Pa' mi mi aventura llega Voy a pasarme con otra Y con otra y otra y otra Para sacudirme el polvo Porque la mujer me estorba Mientras tanto andar paseando Me quito la peste a zorra Sabes, sabes que me vale madre Por mí vete y nunca vuelvas Hay cabos que no hace falta La que se va o la que llega Por las buenas soy tranquila Cariñoso y muy amable Como amigo soy muy fino Como enemigo tu padre Y cuando quiera dormir a gusto Márqueme, mija Guía De verdad estoy tan feliz de estar contigo Nunca, nunca te voy a dejar Eres un hombre tan fino Un caballero en toda la extensión de la palabra No, nunca te voy a dejar